Hoy me acompaña el director general de Juventud. Quiero agradecer la presencia del director, por supuesto, y del equipo que nos acompaña, pero también de los profesionales de los medios de comunicación que asisten hoy a esta presentación. Hoy presentamos una nueva plataforma de información juvenil y un nuevo programa de corresponsales juveniles. Son dos herramientas dirigidas a los jóvenes y complementarias entre sí, que el último fin que tiene es proporcionar y facilitar el acceso a la información que les facilita y que les interesa a los jóvenes de Castilla y León. Comenzando por la nueva plataforma, esta es una nueva herramienta de información juvenil, es moderna, atractiva, accesible, que permitirá sobre todo a los jóvenes un acceso, una navegación más rápida, más sencilla y ajustada a sus necesidades. Con ella cumplimos un doble compromiso, porque es una de las medidas que se contemplaban en la Estrategia de Impulso Joven 2020, aprobada en esta legislatura, y también damos cumplimiento al compromiso del presidente de Juan Vicente Herrera en el último debate sobre el estado de la comunidad. Este compromiso se enmarca en un también compromiso claro y decisivo con los jóvenes, dado que durante esta legislatura el presupuesto de juventud se ha incrementado un 15%, y además va en línea de la apuesta por la modernización y la innovación que estamos aplicando a las políticas de juventud, como fue ya en el año 2016, pues de forma pionera en España, la implantación del carnet joven digital. Queremos, por tanto, acercar los programas que desarrollamos desde la Administración autonómica a los jóvenes y toda aquella información que pueda resultar de interés. Es decir, además, no solo lo de la Administración autonómica, sino cualquier información que pueda resultar de interés para los jóvenes. Queremos, por tanto, acercar la información que realmente les interesa y facilitarles que puedan acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento, y también para conectar con ellos de forma bilateral para que fomentar la participación. Porque, sin duda, tener información es también tener oportunidades. Y por ello hemos adaptado los canales de comunicación a los que ellos utilizan. Hemos mejorado la accesibilidad, reordenado contenidos, eliminando barreras. Hemos procurado una navegación rápida y dinámica con contenidos permanentemente actualizados con un lenguaje sencillo y cercano. Nuestros jóvenes demandan cada vez más información, cada vez más diversificada, quieren estar informados, quieren participar y manifestar su opinión. Yo les voy a dar unos datos de acceso del pasado año. Recibimos casi 370.000 visitas a la web de Juventud. Más de 30.000 seguidores en redes sociales, más de 8.700 descargas de la app móvil de Juventud que facilitan la realización de operaciones, recepción de servicios, como, por ejemplo, la utilización en formato digital del Carnet Joven que pusimos en marcha en el año 2016. Quiero destacar, como principales notas de esta nueva plataforma, en primer lugar, que se basa en tres nuevos portales, el portal de Juventud Castilla y León, el portal de noticias y el portal de Carnet Joven. Ofrece información completa y actualizada sobre los temas que les interesa, formación, empleo, empleo, actividades de tiempo libre, alojamientos juveniles, participación, asociacionismo, voluntariado, arte joven y carnés. Es más accesible, no solo porque es más sencilla la navegación y la búsqueda de contenido, sino también porque se adapta a teléfonos inteligentes y es accesible para jóvenes con discapacidad. El nuevo portal de noticias ofrece todas las nuevas iniciativas para los jóvenes de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León y también aquellas noticias ajenas a la Junta, como becas o empleo de otros organismos públicos o privados. El nuevo portal de Carnet Joven facilita el acceso a los descuentos y ventajas que ofrece el propio Carnet, permite la interactuación de las empresas y entidades colaboradoras con los jóvenes y se agiliza la expedición del Carnet Joven. Ofrece un diseño coherente también con la plataforma, con el portal institucional de la Junta de Castilla y León. Entrando ya en el contenido de la actualización, en primer lugar, el nuevo portal de juventud de Castilla y León presenta como principales novedades las siguientes. Mejora de la accesibilidad, facilitando el acceso y los contenidos que buscan. Hemos simplificado y reordenado los contenidos en base al análisis de los datos de accesos, navegación y búsquedas de los usuarios del anterior portal, con la premisa de que menos es más, la navegación es más sencilla y más fácil y más rápido localizar la información que ellos necesitan. El diseño se adapta a los dispositivos móviles, ya que es el principal instrumento y forma de acceso de los jóvenes a la información a través de sus móviles. Cuenta, además, con el nivel de accesibilidad doble A, con eliminación de importantes barreras de acceso al contenido, tanto para personas con discapacidad como para cuando se dificulte el acceso por causas externas. En cuanto al contenido, está estructurado en siete bloques el empleo y el autoempleo, con información sobre el plan de empleo joven, que, como saben, está dotado con 181 millones de euros, hacemos especial referencia al programa de garantía juvenil que cuenta con 56 millones de euros, información sobre la red de informadores de garantía juvenil y las diferentes líneas que puedan beneficiar a los jóvenes de Castilla y León para incrementar sus oportunidades de empleo y sus oportunidades a favorecer el emprendimiento. En materia de formación, que también es otro de los apartados, contiene información relativa a las casi 2.000 plazas de formación de los diferentes programas formativos del Instituto de la Juventud o la forma de obtener cualquier título o titulación juvenil, como la de monitor o de tiempo libre. Tiene otro apartado que es referido a las actividades de tiempo libre, que tiene información y posibilidad de solicitar la asistencia a los campamentos de la red activa, que contaron el año pasado con más de 3.200 plazas, de los campos de trabajo que son 400 plazas, con la información de los permisos y trámites necesarios que deben realizar las empresas y entidades que los organizan, también de voluntariado a través del programa de voluntariado joven, que ha permitido hasta 2017 la participación de 1.800 jóvenes y 274 entidades que han podido desarrollar las labores de voluntariado. Otro apartado de alojamientos juveniles, además de la información sobre los 29 centros de titularidad de la Junta, que ofrecen más de 3.200 plazas, en concreto las ocho residencias juveniles, los once albergues juveniles, los campamentos juveniles, nueve, y el centro de prevención de riesgos de Palencia, con posibilidades de realizar a través de la misma, de la plataforma, tanto las reservas de plaza como comprobar la disponibilidad. El siguiente apartado sería la participación que incluye la información sobre el asociacionismo juvenil, la creación de asociaciones, el Consejo de la Juventud y ayudas de la Junta de Castilla y León para el asociacionismo joven. El apartado de Arte Joven que tiene información sobre el certamen de Arte Joven y la sala Unamuno de Arte Joven de Salamanca. Otro apartado de Carnés donde se da información sobre los diferentes carnés que ofrece la Junta de Castilla y León a los jóvenes. Destaca la sección dedicada al Carné Joven que muestra los más de 70.000 jóvenes que son titulares del Carné Joven. Yo creo que es un instrumento muy válido para los jóvenes hoy en día y además ya solo por el número de los jóvenes que son titulares de este Carné pues sin duda les ponemos en contacto y les ofrecemos pues las ventajas y beneficios que ofrecen 1.600 establecimientos y actividades culturales, musicales, deportivas o estudiantiles en Castilla y León o en el resto de España y en el extranjero y sobre los 62 puntos de expedición. También contamos con un nuevo portal de noticias de Castilla y León. Lo que hacemos es que el boletín de noticias del Instituto de Juventud lo sustituimos por un portal un portal de noticias que se ha modernizado que su diseño es mucho más atractivo mucho más intuitivo funcional. Se han simplificado también los contenidos para ser más eficaces en la transmisión de la información e igualmente pues tienen la posibilidad de acceder a través de móviles y tablets. Este portal ofrece sobre todo noticias dirigidas a facilitar la búsqueda de empleo, la formación, las becas, los certámenes que partan de la Junta de Castilla y León, del resto de consejerías, pero también de noticias o iniciativas de interés para los jóvenes que surjan de otros organismos públicos o privados. Y por último contamos con un nuevo portal de Carnet Joven que también actualizamos el portal de Carnet Joven y añadimos al mismo nuevas funcionalidades, se moderniza la imagen, se adapta su diseño a dispositivos móviles, se simplifica el acceso a los descuentos o ventajas del Carnet Joven, se habilita un espacio para que las más de 1.600 empresas y entidades colaboradoras puedan interactuar y fomentar ventajas puntuales para jóvenes con el Carnet y en definitiva pues reforzamos la información online a los jóvenes con el fin de tener y posibilitar mayor información para que los jóvenes también cuanta más información tienen pues más oportunidades tienen también. Esta puesta al día de estas herramientas basadas en Internet se une a otra iniciativa pionera que ponemos en marcha hoy también se ha publicado la resolución en el boletín oficial de Castilla y León que es el programa de corresponsales juveniles que está previsto en la estrategia de impulso joven 2020 es una iniciativa como decía donde ponemos a los jóvenes como protagonistas en el centro de la difusión y de la información con el fin de que transmitan la información que interesa a los jóvenes en sus entornos como son los centros educativos y sin duda pues todo ello redunda en la mejora de la información como complemento a las nuevas tecnologías y por tanto será esta red de corresponsales juveniles el último eslabón de la red de información juvenil llevando la información que les interesa a sus compañeros a las aulas de educación secundaria y bachillerato les pueden facilitar información que les vamos a ir posibilitando sobre becas ofertas educativas formación alojamientos juveniles etcétera los corresponsales juveniles van a recibir una información complementaria sobre comunicación liderazgo coaching habilidades sociales participación juvenil y también el uso de adecuado en redes sociales para su desarrollo vamos a contar con profesores voluntarios que van a servir de referencia a los jóvenes participantes para resolver dudas y asesorar en los procesos de difusión de la información estos corresponsales además de la formación que van a recibir van a recibir también información puntual del instituto de la juventud tanto a través de folletos o otro material que pueda ser de su interés con el inicio de esta experiencia y la mejora de las herramientas de comunicación a través de internet pues conseguimos por tanto y queremos conseguir un mayor conocimiento de los instrumentos de las medidas que se impulsan desde Castilla y León de hecho ya mañana sábado empezamos a trabajar con los primeros treinta corresponsales juveniles que son estudiantes del último curso de secundaria y bachillerato de las nueve provincias de Castilla y León que tendrán la primera jornada de formación y con el objetivo de que ya en este curso 17-18 empiecen de manera experimental esta experiencia todo ello con la colaboración de la Consejería de Educación y con el fin último de extenderlo a todos los centros educativos de Castilla y León es decir contamos con los alumnos con profesores voluntarios y que en definitiva es un eslabón más en toda la cadena de información para que los jóvenes estén informados de todos los instrumentos medidas y actuaciones que están a su disposición a través de un único canal que es Internet pero también a través de la presencia física de estos corresponsales en sus centros educativos así que sin más bueno agradecer al equipo de de la Dirección General de Juventud del Instituto de la Juventud también a los informáticos y por el trabajo que han realizado para poder estar hoy aquí con los alumnos de la Juventud de la Juventud de la Juventud y